El domingo allá en Ipago, en la provincia de Santiago Corría el caballo del pueblo con un menta o foratero Hacia Buya la reunión, el conjunto que animaba Despacito ya rumbié para la Ode la Taveada El domingo habrá carreras, allá iré si es que consigo Porque sé que los amigos traerán un parejero Viene un mento o foratero a quien le habrá de topar Y habrá plata pa' apostar en las patas del pueblero Corría el vino en la reunión, había loclo y empanadas A las cuatro de la tarde rumbiamos para la cancha Y le hacía patas anchas al caballo de mi pueblo No había problema muchachos, estaba con el rayero Ganó el caballo del pueblo, ganó el caballo del pueblo A cobrar toda la barra, cruzamos el andar y ver Tamaño el lío aquel, a buscar cada parada Cobramos pa' todo el mes, putasos y atropelladas Subtitulado por Jnkoil